Si no van a recibir alabanzas, nada me sirve. El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace desimportante. No actúa con bajeza ni busca sus obvios mereces. El amor no se debe llevar por la ira, que olvida las ofrechas y perdón. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada lamentar. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo suporta. El amor nunca pasará. Palabra de Dios. Palabra de Dios.